Ahora tenemos todas las cajitas que he ido colectando en mi casa. De cada una de las cosas que compramos, desde medicamentos, póforos, té, pero son marcas que le son familiares a los niños. Eso es importante para que ellos lo puedan escribir y sepan de lo que estamos hablando. Todas estas cajitas que he ido colectando me van a servir para dos cosas. Primero, para que ellos hagan una lista de compras y lo otro, para que también aprendan a utilizar el valor, el número. Vean que cada uno de los productos le he colocado un precio. Ese precio sirve para que los niños no solo anoten el nombre, sino también el precio de cada uno de los productos y luego puedan sumar. Es decir, que vamos a trabajar lectoescritura y también trabajamos suma y vamos a hacer dos procesos simultáneos jugando. Veamos cómo se hace. En este proceso es importante que nosotros, como adultos, maestros, mamá, papá, que estamos jugando con ellos, no participemos, sino que los dejemos hacer las compras tal cual las harían ellos en el supermercado. Si usted quiere ponerle un poquito más de emoción a esta actividad, puede conseguirse billetes de los chiquititos y haga que los chicos los utilicen también para pagar. Esto puede ser ya en el proceso cuando los niños aprendieron a sumar y a utilizar el valor de la moneda. Por el momento podríamos solo dejarlo hasta aquí. Anotan los productos y el precio. La tienda o kiosco o bazar o como el supermercado es una muy buena idea porque, primero, es una actividad totalmente natural que los niños nos miran hacer a las madres y es importante para ellos familiarizarse con esto. Las marcas para los niños son importantes. Ellos las pueden leer incluso antes de decodificar en la escuela. Ellos ya saben identificar las marcas más conocidas. Entonces, cuando yo los llevo, todos estos paquetitos que son utilizados en casa y los ponemos para jugar, para ellos les es sumamente beneficioso. Véanle, por favor, la utilidad incluso a los paquetes vacíos. Les deseo mucha suerte. Practiquen la actividad les va a gustar. Al final, vamos a revisar cómo hicieron el listado, vamos a revisar cómo anotaron los números y si ellos ya están listos, podemos hacer la suma de cuánto gastaron. Jugamos con los billetes para ver si saben utilizar el valor. Esta actividad se puede extender muchísimo. Depende de la creatividad de ustedes. Aquí les damos una capsulita, una idea para poder trabajar en el supermercado, en su casa o en el aula. Que les sea muy útil esa intervención. Cualquier comentario, no olviden dejarlo en nuestro canal. Suscribirse y nos veremos en la próxima donde estemos trabajando siempre la lectura de escritura. Que está muy bien.